Viste tan permeable en ese momento, ahora me venís a revisar el plan, ahora querés ver si soy viable ¿La uría es? Resistencia suburbana Cuando diga fondo, arrancamos Cuando diga fondo Buen día amigos, buen día mi admirado Gustavo Campana Buen día Víctor Hugo, ¿cómo va? Con un día espectacular vamos Impresionante, 26.3 esperando una máxima de 35 35 Así que el verano ya vino Nos hemos puesto en marcha con resistencia suburbana al FMI y tu propia voz diciendo sabiamente, como no puede ser de otra manera, ayer al terminar el programa lo que se venía del FMI, la charla que efectivamente se produjo en hora de la tardecita entre Alberto Fernández y la actual titular del FMI. El fondo pedía ajuste, pedía achique, pedía cuentas fiscales como le gustan a ellos, tratando de bajar la inversión pública, tratando de bajar la inversión en salud, en educación y cumpliendo en forma y fondo con los pagos de los intereses. La respuesta de Alberto Fernández a primera hora de la tarde fue, vamos a proponer un plan económico sostenible y un acuerdo de pagos que podamos cumplir, pero sin más ajuste. Lo que quiero decir es que Alberto Fernández por ahora se mostró como no puede ser de otra manera, como no esperamos que sea de otra manera, se plantó ante el FMI con el discurso sencillo de miren, les vamos a pagar, tenemos voluntad de hacerlo y lo vamos a hacer, por lo menos intereses y un poco de capital, durante muchos años se lo vamos a estar pagando. Tienen que esperar un poco, tienen que hacer algo que sea sustentable, incluso para ustedes mismos, para poder cobrar. No son estas palabras, pero este es el sentido de lo que seguramente dijo Alberto Fernández. Agregó, entiendo la relevancia de la viabilidad fiscal, no me tiene que convencer de eso, pero es mi deber anticiparle que en la situación en la que se encuentra la economía argentina es difícil propiciar un mayor ajuste. No podemos hacer más ajustes fiscales porque la situación es de una complejidad enorme. El nivel de ajustes en la era de Macri ha sido tremendo. Firmado Alberto Fernández. ¿Dónde estás leyendo eso? En Página 2. Es decir, Página 2 está diciendo lo que verdaderamente ocurrió sin encontrar otro sesgo, pero otros medios le van a una consideración diferente. Y me pregunto, ¿cómo piensan que un presidente que se precie puede tratar en la relación con el FMI a quienes han dejado? A la Argentina poco menos que sin remedios. El título de Crónica hoy es No hay remedio. Por la crisis, dos de cada diez horas dejaron de ir al médico a comprar alimentos. Tiene que ver con el dólar y con el fondo. En un año los alimentos aumentaron un 90%. Tiene que ver con el dólar y con el fondo. Los fabricantes de calzado Grimoldi cerraron todos los locales de la marca Timberland. ¿Con qué tiene que ver? Si no es con la conducta de ajustes, etcétera, impuestas por el FMI en alianza, por supuesto, con el bochornoso gobierno de Mauricio Macri. Es decir, se espera que la inflación se mantenga en el 30% en los próximos 12 meses. Por lo tanto, está muy bien lo que dice Página 12 que dijo Alberto Fernández al FMI. No tanto apuro, pluma, pluma. Pero contestó Giorgieva y dijo, he reiterado la disposición del fondo a colaborar con su gobierno y trabajar para allanar el camino hacia un crecimiento sostenible y reducir la pobreza. Agregó la directora del fondo, me han conmovido sus prioridades, me han conmovido sus prioridades. La reducción de la pobreza y la lucha contra el hambre en un entorno económico que permita crecer y generar empleo para mejorar la vida del pueblo argentino. O sea, que ella toma nota del sentimiento que acompaña Alberto Fernández cuando conversa con ella. Es decir, esta tiene que ser la verdad. Ahora, ¿de qué otras maneras la podés presentar? Advertencia del FMI Alberto. El país debe vivir dentro de los límites presupuestarios. ¿Te das cuenta? Esto dice... Clarín. Clarín. Clarín dice, ese título marca que ellos ya están jugando para el FMI. El que marca la cancha, el que te dice lo que tenés que hacer y el que supuestamente tiene razón en el título de la mafia de Clarín, es el FMI, una advertencia del FMI. Acabamos de leerles con Gustavo Campana que Alberto Fernández le dijo, mire, todo muy bien, pero ajuste no. Y esa le dice, me conmueve en sus palabras, lógico que usted me hable de la pobreza y del hambre y que vayan por la pobreza y el hambre. Y naturalmente, si a mí me conmueve eso es porque voy a comprender que ustedes no puedan pagarnos mañana lo que hay que pagar mañana. En todo caso será pasado o traspasado mañana. Ese fue el diálogo, el sentimiento del diálogo. La mafia de Clarín te lo presenta con ese título. Dijo, advertencia del fondo Alberto, el país debe vivir dentro de los límites presupuestarios. En tapa el cronista dice, el FMI pidió controlar gastos. Y adentro, el FMI le marcó la cancha a Alberto. El FMI le marcó la cancha a Alberto. Permíteme decirle a nuestros amigos antes de continuar que tenemos que aprender a leer los diarios de una vez por todas. Porque a veces los títulos son muy evidentes, así cualquiera. Pero estos son títulos que tienen toda la maldad, todo el cipayismo, toda la desvergüenza de estos medios de comunicación. Pero no son siempre fáciles de advertir. Porque advertencia del FMI, Alberto dice, Clarín, el país debe vivir dentro de límites presupuestarios. Parece ser un título que si vos no tenés mecanismo de defensa, conocimiento de a qué están jugando en este momento, por ahí pasa. Y después, ámbito, lo pone Alberto en la lona casi escuchando la cuenta de protección. Alberto prometió equilibrio fiscal al FMI, o sea, ya lo pone en un rol de sumisión, de escuchar órdenes y de prometer cumplirlas. Alberto prometió equilibrio fiscal al FMI internacional. Qué lindo ámbito financiero. Qué fiel que es a su historia, porque ni siquiera se puede contemplar allí que haya otras manos detrás, como las que uno presume que hay. Hay una fidelidad a lo que fue toda la vida que te conmueve verdaderamente. Y los complementarios de la mafia habitual de Clarín, ¿qué dicen? Dice la Nación, contrapunto por el ajuste fiscal en el primer diálogo entre Fernández y la titular del fondo. Contrapunto, acabamos de decir, he reiterado la disposición del fondo a colaborar con su gobierno, me han conmovido sus prioridades. Dice Página 12, dice que la Nación... Contrapunto por el ajuste fiscal en el primer diálogo entre Fernández y la titular del fondo. ¿Tenés para más? Dice Bae, Alberto, tensa la relación con el fondo y advierte que no habrá más ajustes. Bien por Bae, jugando bien Bae. Todos los días juega bien Bae. Me voy a quedar con Bae y no con Ámbito en esa elección, porque al fin de cuentas decirme resulta más cómodo leer. Estos eligen sus verdades, porque tampoco podés decir que todo lo que dicen es mentira. Es el posicionamiento que tienen ellos. Es tomar exageradamente, porque es evidente que la mujer con Alberto Fernández, la mujer del fondo, tuvo una actitud muy respetuosa. Habla con Alberto Fernández y es ella la que dice, entiendo perfecto. Me conmueve que usted me hable del hambre y de la pobreza. Me conmueve que lo primero que usted quiera resolverse a eso. Y por supuesto vamos a estar en línea con eso. Es decir, el fondo sabe lo que estos mafiosos de los medios de comunicación encabezados por el Clarín saben. El fondo entiende que, aunque quisiera pagarle, aunque tuviera mucho miedo, mirá como tiemblo, le decís al Fondo Monetario Internacional, pero no tengo plata, meto la mano en la caja y no te puedo pagar. Perdóname. El fondo lo sabe de antemano, pero además el fondo sabe que es responsable de lo que le ha pasado a la Argentina. El fondo sabe que también ha sido una manada de delincuentes internacionales que vinieron a salvar un gobierno que se llama gobierno de Macri, pero que es en realidad el gobierno de las corporaciones por intereses geopolíticos e ideológicos y que le dieron a Macri, no al país, una cantidad de dinero que es la cosa más obscena de la historia de la economía mundial. A la charla de ayer hay que sumar el documento del Frente de Todos firmado por Alberto Fernández de finales de agosto. Alberto Fernández, tres miembros de su equipo económico, se reunieron en Buenos Aires con Roberto Cardarelli, misión técnica del Fondo Monetario Internacional, y en ese documento se acusó al fondo y al gobierno de Macri de haber generado una catástrofe social. Decía el documento, ustedes firmaron cuatro objetivos con el gobierno de Macri. Recuperar el crecimiento de la economía, generar empleo para combatir la pobreza, reducir la inflación y lograr una trayectoria decreciente de la deuda pública. De estos cuatro objetivos, no solo ninguno fue alcanzado, sino que todo empeoró desde la celebración de aquel acuerdo. La economía cayó 1.7, la deuda pública subió 29 puntos porcentuales del PBI, el desempleo aumentó el 10.1%, la pobreza creció a más del 32% y la inflación se disparó el 53.9. Es la segunda vez que se planta Alberto Fernández en menos de tres meses frente al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario va a tener que explicar cómo permitió todo esto. Ahora, pensaron que el problema era menos grave, advirtieron su error y facilitan y siguen facilitando que los dólares que nos dieron para pagar deuda se utilicen para que se sigan fugando los dólares de los amigos del presidente. Y esto se explica porque el Fondo armó un plan para salvar un gobierno, no para salvar un país. El plan se armó, auténtico, recaliente para cerrar después de acá, si no se nos va muy largo. Al mejor estilo de Walsh en la carta a las juntas cuando dice, es el mismo plan de siempre que le tiran a cualquier país para aplicar siempre el mismo ajuste, el mismo achique para dar los resultados de siempre. En dos oportunidades, fines de agosto y ayer, se planta el presidente diciendo, Alonéstor, el 25 de mayo de 2003, no se pagará con el hambre del pueblo la deuda externa a Argentina. Y señala quiénes son los corresponsables de esta historia, de este presente. El gobierno de Macri y el Fondo Monetario. Pero, ¿qué más quieren? Por otra parte, ¿no te imaginas lo lindo que sería para el gobierno que viene que estos cipayos, delincuentes, periodísticos, que tiene la Argentina jugaran a favor? Vos imaginate la etapa de Clarín de hoy, ayudando a la gente a pensar que está bien que Alberto Fernández se plante frente al Fondo Monetario Internacional, creando una mística de la propia población para decirle al Fondo Monetario Internacional, no solamente con la marcha al obelisco de sectores políticos, sino que todo el país tiene que estar unido. Incluso los que votaron a Macri. Porque los que votaron a Macri también van a ser perjudicados cuando se le tenga que pagar al Fondo Monetario Internacional la rajatabla si esto sucede. Entonces vos tenés que crear para adentro la convicción de que tenemos razón. Alberto Fernández va a gobernar en nombre de la razón que implica que los argentinos no le puedan pagar ahora al Fondo Monetario Internacional. La desvergüenza, lo degenerado que fue Mauricio Macri a nombre de las corporaciones, de Clarín y de todo lo demás. Durante estos cuatro años, ahora hay que pagarlo, no hay más remedio. Porque si no te vuelven loco, ya sabemos lo que sucedió con apenas el 7% de los que no habían arreglado la deuda en los tiempos del kirchnerismo. Ya sabemos cómo juegan, enloquecen, envilecen la vida de un país. Hay que pagarles, no hay más remedio. No hay forma de evitarlo, pero a la larga, no ahora. Y los tipos lo están entendiendo, los tipos lo saben, porque fueron unos delincuentes. Y entre ellos ya tienen problemas. El Fondo Monetario se está pasando facturas de esta locura que hicieron con la Argentina. Van a saltar tipos. Van a escuchar ustedes noticias en los próximos meses de que tal técnico del Fondo Monetario Internacional o tal aspecto político del fondo ha sido deteriorado por lo que hicieron con la Argentina. Para proteger el 60% de la cartera. Si vos tenés un estudio de abogado y todo el trabajo que tenés es para un solo cliente, no estás bien del todo. Porque además ese cliente, si le pasa algo, te deja a vos en cero también. Bueno, esto es lo que le pasa al fondo con la Argentina. El 61% de todo lo que tienen de clientes en el mundo es la Argentina. Así que a esos también les aprieta el zapato. Ayer lo encontré a Horacio Berbisky diciendo una cosa en C5N que tenía razón. Si yo te debo un millón de pesos, yo tengo un problema. Pero si yo te debo 10 millones, el problema lo tenés vos. Es decir, el Fondo Monetario Internacional también tiene un gran problema. Y no se puede hacer el loco para satisfacer lo que necesita económicamente de ese problema. Dice hoy en Página 12, Cristian Carrillo. El macrismo endeudó al país a un promedio de 32.500 millones de dólares por año, triplicando el ritmo de emisión que dejaron juntos. La dictadura, el menemismo y la alianza entre 1976 y 2001, que fue de 7.192 millones por año. O sea, de 32.500 de Macri a 7.192 millones por año entre la dictadura, el menemismo y la alianza. Y agrega, la fuga de capitales alcanzó casi los 94.000 millones de dólares entre diciembre de 2015 y septiembre de 2019. Voy con el libro de Bielsa ahora.